Como defensora de derechos humanos a favor de las comunidades indígenas, a favor que he estado siempre contra los proyectos extractivistas, por ejemplo en el Departamento de La Paz hay cuatro hidroeléctricas que fueron otorgadas a Gladys Agroa López, Arnold Castro, cuando era actualmente presidenta y diputada en el Congreso Nacional, que no vino a hacer nada a favor de los pueblos, sino que adueñarse de los territorios, anajenar a los territorios, pues desde ahí nace la lucha por el territorio en el Departamento de La Paz, y el Departamento de La Paz